Esta mañana una representación del equipo de gobierno encabezada por el alcalde de la ciudad, Antonio María Maris Lara, mantenía una reunión en Madrid con Antonio González, presidente del Ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. El tema central de esta reunión ha sido la llegada a nuestra ciudad de la alta velocidad, aunque como nos comentaba el alcalde, mediante conexión telefónica, también se han tratado de los temas de interés para muchos ciudadanos, como el arreglo del vial que discurre por Larinera y José Díaz-Giles, los dos pasos a nivel en el casco urbano o la cesión para asfaltado y arreglo de los terrenos junto al campo del Nene. Bueno, pues a continuación establecemos contacto telefónico con Antonio María Maris Lara, alcalde de la ciudad de Ronda. Alcalde, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Esta mañana ha mantenido usted una reunión de trabajo junto a varios miembros del equipo de gobierno con el presidente de ADIS. ¿Tenemos algunas soluciones para los vecinos de Larinera y José Díaz-Giles? Efectivamente, tenemos noticias, acabamos de, bueno, hemos terminado a las 11 de la mañana, terminamos a las 12 y gracias al diputado Daniel Pérez, nuestro diputado malagueño y a Miguel Ángel Heredia, que nos habían buscado y concertado esta reunión, pues hemos podido tocar temas de mucho interés para la ciudad de Ronda. Fundamentalmente, como bien ha comentado, el tema del vial de Larinera, que están sufriendo todos los vecinos, pues creo que después de esta reunión va a quedar completamente desbloqueado, ya que el proyecto se va a encargar inmediatamente para que se realicen las obras con la mayor fortitud por parte de ADIS. El presidente Antonio González nos ha, se ha comprometido a ello y bueno, lo van, quieren que antes de que, o sea, que pase más tiempo, pues quede completamente solucionado. Nos ha explicado el porqué de la tardanza, ya que es una zona de seguridad de Renfe y que eso tiene que estar supervisado por sus técnicos, porque cualquier cuestión que pudiera producir en un futuro, pues claro, puede traer consecuencias graves por la proximidad a la vía, pero parece ser que se va a quedar completamente desbloqueado. Igualmente, hemos tocado los temas de los pasos a nivel del polígono industrial. Para ello, con el subdirector general se ha quedado en una cita con María José Martín de Aro, Francisco Cañecho y Rafael Lara para las próximas fechas, para también desbloquear definitivamente esos dos pasos a nivel que tanto nos preocupan, tanto el que entra por la parte del nuevo Mercadona y piscina cubierta, como por lo que era el antiguo club y el sanatorio. Igualmente, hemos tocado también el tema del campo del Mene. El campo del Mene, hemos conseguido ya el compromiso, nos lo van a remitir, que como bien sabéis, tenemos una parte de parque, otra de parque infantil y el resto está completamente abandonado desde que se decretó por esta alcaldía que se desmovieran las casas que se estaban utilizando para droga y prostitución que pertenecían a la Renfe. Bien, la intención nuestra y que hemos conseguido el compromiso también es que se nos ceda a los efectos de asfaltarlo, arreglarlo, porque ahora mismo está insalubre, teniendo en cuenta que viven allí las traseras o van las traseras de la avenida Andalucía y queremos aprovecharlo para aparcamiento. Con esto podríamos conseguir que lo que es la parte de la avenida Andalucía, desde Renfe hasta el quiebro con la avenida Victoria, poderlo dejar libre de coches y ya tener desde lo que es la entrada por los semáforos del antiguo hospital hasta la salida por Sevilla, hasta lo que es Avenida Málaga, Martínez 6, Avenida Andalucía, Avenida Victoria y salida para Sevilla sin ningún tipo de coches aparcados. Pero con esto le damos una solución alternativa a los vecinos de la avenida Andalucía y igualmente quitamos o adecentamos una zona en la que no podíamos tocar porque, como bien sabéis, pertenecía a Renfe y estábamos preocupados por las casas de perro, los niños cercanos jugando allí, aunque recientemente hemos arreglado todo el parque y el parque infantil, pero nos preocupaba mucho. Y lo fundamental de toda la reunión ha sido el tema Ares, que yo creo que ya con más tiempo os reseñaré, todos los medios saben que durante cinco meses, desde hace un domingo está cerrado ya la estación porque se está trabajando entre Ronda y San Pablo de Buceite, o sea, el tramo central de lo que va a ser la línea Aves, Antequera, o sea, a Santa Ana, a San Gestira, pasando por Ronda. Y yo creo que eso lo explicaré con más tiempo, pero los ritmos de trabajo van bien y os explicaré algunos detalles más profundamente en rueda de prensa, ¿no? Se ha comprometido también Antonio González a visitarnos cuando se inaugure la remodelación en próximas fechas de la estación de Ronda, que como bien sabéis está sufriendo, o sea, se está realizando una inversión de más de 600.000 euros en el nuevo andén, así como pasos inferiores, o sea, pasos subterráneos y nuevos ascensores para menos válidos que han dado una nueva fisonomía a todo aquel que cuando vea la estación de Renfe como ha quedado la va a encontrar completamente distinta y es una inversión que nos viene bien a todos. Pero vamos, lo del tema Aves, que es lo fundamental que hemos tocado, pues os daremos detalles más prolijamente el próximo lunes, si os parece bien. Muy bien, alcalde. Por tanto, una reunión que se llevaba esperando mucho tiempo y soluciones bastante positivas en primera instancia, ¿verdad? Vamos muy contentos, tanto Francisco Cañestro como María José Martín de Aro y Rafael Lara como delegado de Economía y de grandes proyectos, pues vamos muy contentos y sobre todo porque el tema Aves es vital para Ronda, para el futuro de la ciudad y no vamos a tener vías de altas prestaciones. O sea, nos lo han asegurado. Aves, línea de alta velocidad y a más de 300 kilómetros por hora irán los patos por estas dos líneas que ya os digo que os explicaremos con más detenimiento el lunes en rueda de prensa porque son muchos, muchos los datos interesantes para todos los ciudadanos. Os he comentado un poquito más así los otros temas más colaterales que hemos tocado, que yo creo que son de interés para todos los rondeños, sobre todo para los vecinos de la harinera, el campo del nene y otros lugares que hemos traído fotografías del campo del nene, etcétera. Y bueno, ya os lo daremos con más amplitud, si os parece. Sobre todo el tema Aves, que son muchos datos los que os tendremos que dar, ¿vale? Muy bien, alcalde. Pues muchísimas gracias y que tengan un buen viaje de regreso a nuestra ciudad. Sí, vamos a tener que hacerlo. Hemos tenido que venir porque es puente el lunes y resulta que hemos tenido que venir en tren esta misma mañana. Hemos salido a las 5 de la mañana en el Aves y tenemos que volvernos ahora dentro de poco, esta misma tarde, ahora en avión. No ha habido otra forma de venir. Pues muchas gracias y lo he dicho... Vamos satisfechos para abajo, para nuestra ronda, ¿vale? Gracias, Antonio María María y Lara por atendernos. Un abrazo. ¡Gracias!